Este indicador es importantísimo para comprender hacia dónde va el precio de Bitcoin. Hoy lo vamos a ver en profundidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver lo que está pasando con la gráfica de Bitcoin en una temporalidad de una semana. ¿Por qué? Porque hoy domingo a las 9 de la noche estará cerrando la vela semanal. Y la vela semanal nos está diciendo que estamos muy bien posicionados para que el precio de Bitcoin siga creciendo. Para los más viejos o para los más nuevos que recién se suman a nosotros, vamos a marcarles también lo que viene pasando desde junio del año 2021, cuando se dio el máximo histórico y luego una corrección. Empezamos a ver mínimos cada vez más altos sobre esta línea de soporte. Después, desde el principio de este año y hasta la fecha, hemos estado en una etapa de consolidación entre el rango de precios de 38.000 dólares y los 45.000 dólares, que lo podemos ver acá. Se ha conformado un triángulo en la cual nosotros podemos ver cómo los mínimos son cada vez más altos, pero los máximos quedan encerrados dentro de un triángulo. Hasta la última semana que el precio de Bitcoin tuvo un impulso por encima de los 42.000 dólares y llevó a Bitcoin a tocar los 45.000. Esta zona de resistencia que se está poniendo fuerte. Hay mucha resistencia en esa zona y obviamente Bitcoin deberá encontrar valor, deberá encontrar volumen o la asistencia de los fundamentales que están siendo cada vez más importantes y que eso impulse el precio de Bitcoin al alza. Bien, en temporalidad de una semana estamos siguiendo la media móvil de 20 periodos. La media móvil de 20 periodos que si nosotros podemos ver lo que hizo acá impulsando todo el precio alcista desde junio, julio del 2021, luego de haber encontrado el máximo histórico de 65.000 dólares y la corrección por sobre los 28.000, 30.000 dólares, nuevamente se dio el impulso alcista llevando al precio de Bitcoin a los 67.000 y 69.000 dólares. Pero acá podemos ver y lo he remarcado, lo remarco de nuevo acá, vamos a cambiar el color si les parece, vamos a cambiar el color para desentir un poco más, como luego de que la vela superara al alza a la media móvil de 20 periodos impulsaba el precio a nuevos máximos históricos. Ahí nos encontramos en este momento, estamos en ese momento en donde la vela semanal que puede cerrar o por encima de esta línea de resistencia de los 45.000 dólares o ahí, podría cerrar tranquilamente ahí, estaría obviamente por encima de la media móvil de 20 periodos. Y nosotros ya vimos lo que ha ocurrido con el precio de Bitcoin una vez que cortó o cruzó al alza la media móvil de 20 periodos. Estos son datos muy importantes y que hay que tenerlos en cuenta porque forman parte de la historia del precio de Bitcoin. Bien, vamos a achicar esta gráfica y lo que vamos a hacer ahora son ver dos gráficas, dos indicadores que son de suma importancia y tienen mucho poder en la decisión del precio de Bitcoin. Por un lado, vamos a ir al índice MACD, bien, al indicador MACD en donde acá lo podemos ver y lo que yo tantos le decía es que está muy cerca, muy cerca de realizar el cruce de MACD sobre la línea de señal y hacer un cambio. Bien, ahí lo podemos ver así. Vemos como acá hubo un agotamiento en la parte vendedora, luego el valle verde para impulsar el precio de Bitcoin. Y acá lo podemos ver claramente como también comienza cada vez más, cada vez ser más chiquito y la caída de la parte vendedora. Bien, ahora, ahora, antes de seguir con el MACD, yo quiero posicionarme en esto. En lo que está pasando con el índice de fuerza relativa. Y les voy a mostrar una gráfica para que técnicamente podamos comprenderlo mejor. Esta gráfica de una cuña decreciente en tendencia alcista. ¿Cómo suele romperse? Dicen que se rompe en el 68% del tiempo de vivencia. Esta cuña decreciente en tendencia alcista. Vamos a volver acá y si nosotros vemos el inicio de la cuña, podemos ver que el precio de Bitcoin estaba claramente en una tendencia alcista. Ahora, esta cuña está muy cerca de romperse. Bien, si la vamos a ver ahí, tenemos esta cuña que ha tocado los diferentes puntos. Ha tocado los puntos acá, dándole validez, ha tocado los puntos acá, dándole validez, validez acá, validez acá, validez acá. Técnicamente se dice que necesitan entre 2 y 3 puntos para darle validez a la zona. Bien, ahora es acá donde aparece. Bien, y lo que podemos esperar, lo que podemos esperar son 2. Uno, que el impulso alcista por medio de la parte técnica o los fundamentales puedan impulsar para que rompa esta cuña al alza o tranquilamente rebotar y venir a buscar la parte baja. Pero los fundamentales que hay son muy importantes para el precio de Bitcoin. Y voy a volver a esta parte para poder comprender un poquito más el MACD. Pero quiero mostrarles antes de eso, porque cuando estoy hablando de los fundamentales en Bitcoin para impulsar el precio, quiero que podamos ver como por un lado tenemos la vuelta de las entidades o ballenas que están comprando Bitcoin. Ya habíamos visto que desde marzo, enero, marzo del 2020, la cantidad de Bitcoin en entidades con un balance superior a 1000 Bitcoin impulsó el precio hacia arriba. Luego la etapa correctiva, luego la etapa correctiva y ahora podemos ver como las ballenas han regresado lentamente, han regresado. Consideran que Bitcoin ha encontrado un fondo, creen que ha encontrado un fondo y que es momento de pasar sus monedas estables a Bitcoin. Bien, por otro lado, el precio de Bitcoin podría apuntar a 54 mil dólares a continuación. Esto es un informe de la agencia Bloomberg que obviamente le da mayor fuerza a todo lo que venimos hablando. Pero además, el fundador de la fundación Terra, dicen que ellos quieren tener 10 billones de dólares en Bitcoin. O sea, comprar 10 billones de dólares en Bitcoin para tener sus reservas para respaldar su moneda estable en dólar. Ayer hablamos de UST y esto obviamente es muy importante para remarcarlo porque están yendo al mercado a comprar. Ayer veíamos una noticia de que habían comprado mil millones de dólares. Aunque, aunque no hay fuente oficial que nos pueda confirmar a nosotros de que esta billetera pertenece a la fundación Luna, hay muchas personas, hemos investigado bastante como para que en cualquier momento se dé la información oficial. Esta billetera, que viene comprando Bitcoin desde enero del 2022, ha comprado 508 mil, 65, 260, 500, 1.500. Ha comprado en total unos 24 mil, 954 dólares Bitcoin. 24 mil, 954 Bitcoin. Esto representa más de 1.100 millones de dólares. Bien, 1.100 millones de dólares. Y quienes puedan estar detrás puede ser la fundación Luna para respaldar sus monedas de UST con Bitcoin. Y ellos piensan tener un total de 10 billones de dólares en Bitcoin. Y pasarían a ser una de las principales ballenas del mercado de las criptomonedas o del mercado de Bitcoin. Otro de los fundamentales que no podemos dejar pasar por alto y que son de mucha importancia es lo que dijo el jefe de energía de Rusia, que dice que aceptaría Bitcoin por petróleo y gas. El jefe de energía de la Federación Rusa, Pavel Sabelny, planteó la posibilidad de aceptar Bitcoin como pago por su petróleo y gas del país. Amigos, como China y Turquía, la venta de los combustibles desde Rusia podría tener este impacto de que puedan pagarlo a través de Bitcoin, a través de rublos rusos para darle fuerza y a través de yuan con China y también de la lira turca. Bien, entonces, monedas que comienzan a tener un posicionamiento mejor. El rublo ruso, el yuan chino, la lira turca e incluso Bitcoin. Todo esto gracias a las sanciones económicas que pone Estados Unidos y la Unión Europea para con Rusia. Bien, esto termina favoreciendo a sus monedas nacionales y por otro lado a Bitcoin, que nosotros sabemos que solamente existirán 21 millones y que estamos a días nada más de obtener el Bitcoin número 19 millones. Bien, ahora volvemos al video donde tenemos el precio de Bitcoin en 44.630, en donde estamos en un día que es sumamente importante para el cierre de la vela semanal. Y quiero mostrarte ahora, ante todo, quiero mostrarte cómo ha actuado el precio de Bitcoin cada vez que se dio un cruce de MACD. Si nosotros vemos esta zona de acá, que fue cuando se cruzó el MACD a la línea de señal por encima de la línea cero, pudimos ver todo este crecimiento. Bien, luego tuvimos el cruce nuevamente a la baja, el precio de Bitcoin vio toda esta corrección y el MACD, que es la línea verde, vino hacia abajo. Bien, nuevamente tuvimos otro cruce en agosto del 2021. Tuvimos otro cruce en agosto del 2021, impulsó el precio de Bitcoin hacia los 68, 69 mil dólares. Bien, ahora, se corta o se cruza acá nuevamente, va a la baja el MACD, el precio también va a la baja, pero con mínimos cada vez más altos, y ahora, y ahora, acá estamos. Vamos a sacar esto de acá, lo vamos a borrar, y nos vamos a dar cuenta que estamos en esta zona y que es de suma importancia. Esto es de suma importancia, porque en el momento que se dé el cruce de MACD, esto puede ser muy favorable para el precio de Bitcoin, y esto se puede dar en las próximas semanas. Están las ballenas muy, muy expectantes a eso, porque lo que deberían hacer las ballenas es tratar de que esto no suceda y pujar el precio hacia abajo, porque una vez que esto se dé, obviamente, el impulso alcista en Bitcoin va a llevarlo, no solamente a los máximos, a los valores próximos, que son los 50, 52 mil dólares, sino que puede llevar a Bitcoin a superar, a superar la zona de los 65 mil dólares. Bien, y eso ya va a marcar un antes y un después en cuanto a los inversores institucionales que van a verlo como una oportunidad en el momento que el MACD se cruce al alza. Bien, claro que tiene que pasar la zona cero, pero todo esto se puede dar en las próximas semanas, porque estamos viendo cada mínimo, cada vez más altos en temporalidad de una semana, y estamos viendo cómo esta vela semanal, que va a estar cerrando hoy, está cerrando por encima de la media móvil de 20 periodos, y acá vimos cuando la vela cerró por encima de la media móvil de 20 periodos, impulsando el precio a nuevos máximos. Y si nosotros vemos también, estamos en valores de esta zona de acá, valores similares a los que son septiembre del 2021, previamente a que Bitcoin en noviembre llegara a los 68, 69 mil dólares. Estamos terminando una semana importantísima para Bitcoin. Ya vimos el martillo invertido, que es una reversión de tendencia y que se viene dando. Bien, esto es importantísimo saber y tenerlo en cuenta. Así que me parece que estamos en un cierre semanal sumamente importante. Me parece que vamos a tener una semana con una puja de toros y que obviamente tenemos que estar más que atento a lo que pueda ocurrir. Ya en el video de mañana vamos a estar reviviendo todo esto, vamos a estar viendo las gráficas en otras temporalidades, pero lo importante es cómo cierra hoy la semana, cómo abre y qué es lo que nos espera durante este tiempo, que no vamos a tener food porque, claro, no hay noticias de la Reserva Federal y al margen de lo que puede decir la Unión Europea con sus regulaciones bastante, bastante malas, no va a parar el crecimiento de la adopción de las criptomonedas porque ya lo está diciendo que se está comercializando o puede comercializarse el combustible ruso con Bitcoin y esto muchos lo están comprendiendo. Muchísimas gracias por estar, si obviamente esta es la primera vez que llegaste a nuestro canal, ahí tenés el botón para suscribirte y hay algo que tenés que hacer que es muy importante antes de irnos. Primero, le das al botón suscribir, le das a la campanita y le das a todas. De esta forma te vas a asegurar de que el video te llegue. Bien, muchas gracias por estar, terminen de la mejor manera el fin de semana, dale like y obviamente si encontraste valor, dale like y obviamente dejanos un comentario. Te dejo el video que hizo Agustín, increíble el video que te dejo acá arriba de Agustín, está fascinante, todo sobre la Stablecoin en el ecosistema de Cardano. Gracias por estar. Agustín, increíble el video que te dejo acá arriba de Agustín, increíble el video que te dejo acá arriba de Agustín. Gracias por ver el video